Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Solo un alma perdida sin tu amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llevame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor